Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, ni escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría, pues imagíname lo que está haciendo Dijo que fue la otra una fotografía Y no me lo sé, no me lo sé, no me lo sé Diciendo que se le dejaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piense en ese día De mi fotografía es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escucha su voz a los agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Noto que le gustó cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Pone voz de deseo hasta me echa fiel Y a su fantasía era culpa y la mía Poco a poco relata lo que le pasa en su casa Debamos de sus amas me escondía De como la prefería Compré con piscitía Hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo